Volverás Golondrina de ojos negros que te vas cruzando el mar Volverás Porque sabes que te quiero y no te puedo olvidar Al llegar a otras playas más lejanas de mi amor te acordarás Y verás La esmeralda de sus aguas en tus alas salpicar Volverás A buscar calor del nido que dejaste en el olvido Nuevamente volverás Ya verás Cuando sientas el hastío De otras tierras volverás La esmeralda de sus aguas en tus alas Volverás Volverás A buscar calor del nido que dejaste en el olvido Nuevamente volverás Nuevamente volverás Ya verás Cuando sientas el hastío De otras tierras Volverás La esmeralda de sus aguas en tus alas Volverás 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 Gracias.